qué onda parceritos bueno acá su parcero traiéndoles otra nueva mano semanal parceros bueno pero primero antes de ver la mano semanal de esta semana vamos a ver quién puso la mano exacta de la mano semanal anterior listo parceros entonces estoy acá en los comentarios y jose orlando cáceres dijo que tenía parjotas no parcero no tenía eso este otro parcero dijo que tenía cajota de brócolis cajota de trebles está cerca pero no tenía eso quizás pago con asco su test de trebles tampoco lo tenía tiene sed de 10 es tampoco lo tenía martín polaco dice que pudo haber tenido asca of no tampoco martín no tenía asca of omar dice que tiene asco tampoco parcero no tenía asco este otro parcero dice que tenía asca of tampoco bueno asco ya dijimos que no cunue de sutet no juan no tenía cunue de sutet miguel dice que tenía sed de 10 es tampoco tenía sed de 10 es cacu de trebles dice gonzalo no tampoco tenía y antonio antonio dice que se la juega con par cuatro si bueno parceros ninguno adivino qué mano tenía esta vez tampoco pero alguien si se acercó no la dijo exacta pero si dijo las cartas y bueno el jugador tenía acá tengo la mano bueno aquí la vamos a poner estar a la mano que tenía el jugador el jugador tenía cajota de corazones pero bueno nadie la puso para ser lo que tenía cajota de trebles bueno estuvo cerca pero la idea es que pongan la mano exacta parceros y bueno vamos a la mano de esta semana también es una mano interesante y bueno vamos a la mano de esta semana parceros acá la tengo y en la siguiente mano bueno parceros recibo reyes en ese y este jugador desde el botón hace un open race estándar y acá hago trivet listo decidió trivetar reyes desde esta posición este jugador fue el día y entonces bueno vamos a empezar a armar el rango bueno acá es de botón con qué rango más o menos siempre abrimos vamos a poner acá el el hud del jugador en el cual pues la verdad no tengo muchas manos del jugador pero pongo el hud que yo manejo entonces tengo 77 manos que pues prácticamente esto pues no me puede decir mucho del jugador y bueno entonces podríamos decir que vamos a jugar una mano pues casi sin datos de este jugador bueno entonces bueno pues vamos a empezar a armar su rango bueno desde el botón es el rango es bastante abierto vamos a poner que se abren todas estas que el jugador puede abrir todo esto no sé hasta que hasta hasta que puedes abrir yo creo que pongámosle que ahora está por acá que no tengo datos del jugador que abre toda esta parte de su rango que abre también todo esto desde ahí puede también abrir estas bueno todos los pares es obvio que los va a abrir desde ahí y bueno esta parte también la juegan muchos jugadores desde ahí haciendo pen race y bueno yo me quedaría más o menos con este rango desde desde ahí desde botón listo entonces es el rango más o menos que pienso que me podría estar enfrentando en esta situación bueno acá le hacemos trivet y el jugador decide solo hacer call bueno el cual hay parte de su rango que pues a una trivet va a foldear pienso que muchos van a foldear esta parte no sé como no tengo datos de este jugador pues pensaría que esto lo podría estar foldeando y bueno esta parte no sé si se pueda quedar con esta parte pues creo que esto no se lo pondría mucho en su rango pagando una trivet todas estas cartas off pero bueno pues como no tenemos datos del jugador no sabemos muy bien que tipo de jugadores entonces pues es muy difícil pues ya estabilizar un rango más exacto listo parceros entonces bueno la mano se desarrolla de la siguiente forma cae el siguiente flop que es un flop que es para mí pienso que es muy 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 seco o sea es bastante seco un flop que no tiene muchos proyectos y pues sí o sí es claramente que tengo una apuesta por valor o sea aquí sí pues tengo que apostar por valor podría decir que podría tener tres calles pero pienso que al tener pocos proyectos pues también no quiero generar mucha fold equity porque bueno aquí que me pagaría tres calles entonces pues pienso que aquí bueno apostar por valor está bien pero también me inclinaría por el check porque pienso que no necesito protección o sea aquí entre el 4 y el 8 pues lo único que se ve una es un agacho que se haya quedado con algún 5 o 6 uted o un 7-6 uted entre la cae el 8 no hay proyectos de escalera y bueno ya la cae el board es el rainbow entonces pienso que tengo una mano que no necesita protección igual aquí es obvio que el rival no creo que tenga haces ya si tiene reinas hacia abajo pues está demasiado dominado si tiene set de 8 pues yo encantado porque le podría sacar toda la caja si tiene set de 4 pues encantado porque le puedo sacar toda la caja y bueno para hacer entonces pues pienso que para mí acá pues bueno apostar algo pequeño no está mal pero también el check me gusta bastante porque pues puedo dejar que floten muchas manos del jugador para dar más acción en las calles posteriores entonces bueno en esta ocasión la verdad es ir por el check porque me parecía que podría generar de pronto algunas manos del rival que quisieran bluffear y bueno acá el rival decide apostar prácticamente casi medio pot es una apuesta pequeña entonces bueno acá pues sabemos que lo llevamos dominado acá que hacemos entonces pienso que acá pues un check raise para mí no tiene sentido porque pues tenemos al rival muy dominado y no quiero generar full equity entonces por acá pienso que la mejor línea es solo quedarme al call y bueno ya mirar que cae en el river bueno me quedo al call y cae la siguiente carta que es un 10 bueno esta si es una carta que es muy dinámica y genera mucha acción porque ahora si esta carta si tiene manos como jq ahora tiene open ended si tiene manos todos los aces que tengan diamantes ahora tiene un proyecto de color si se pudo haber quedado con una mano como par 10 ahora tiene set de 10 entonces es una carta que da mucha acción bueno entonces pues acá tampoco me gusta salir donkeando porque pienso que pues prefiero darle la iniciativa al rival ya que él fue el que apostó bastante en el flop y pues no mostrar mucha fortaleza en mi mano entonces decido hacer check y el jugador me apuesta un poco más de medio bote bueno acá pues pienso que el rival si o si tiene una mano muy fuerte porque acá pues pienso que colores hubiera podido dar check back para cobrarse la equity y bueno algunos pares como j uves pero bueno que de pronto me hubiera hecho un forbet pero bueno j si se puede haber quedado al call y bueno 10 si ya tiene un set 9 yo creo que hubiera jugado check y bueno el resto de proyectos yo creo que pues de pronto se hubieran cobrado la equity entonces pienso que bueno el rival puede tener acá faroles pero a la vez puede tener una mano muy fuerte entonces bueno si hago un check race con el spot ratio que le queda atrás arriba bueno tiene 14 dólares ahorita en un bote actual de 9 dólares si le resubiera la resubiría por ahí a 7, 8 o 9 dólares para ya comprometerlo en el river pero al ver que ya le queda un le va a quedar un SPR pequeño ya hay muchas cartas que de pronto van a cortar la acción porque pronto si no va a que cae un diamante pues también de pronto el rival piensa que yo tengo color o algo entonces pues bueno yo como me demuestra fortaleza en la mano dije bueno acá pues si el rival pienso que de pronto tiene un Z yo creo que no se va a tirar y si tiene algún proyecto de color con algún doble combo como puede ser el el JQ de diamantes que puede estar en su rango y yo digo bueno estas manos no se van a tirar entonces pienso que acá el check race está bien pero pues ya lo que le va a quedar al rival atrás yo preferí acá el push la verdad porque bueno le quedan todavía 14 dólares atrás y pues pienso que el rival como me ha apostado dos calles bastante fuerte pues tiene una mano que tiene que tiene en su rango pues que o es un proyecto muy fuerte o que tiene una mano que ya también tiene un Z de 4, 8 o 10 eso es lo que pienso que puede tener en esta mano y el rival pues bueno decide pagarme listo parceros esta es la mano de la semana que piensan ustedes del push que hubieran hecho hubieran hecho más bien un check race hubieran quedado al call pues a mi me pareció esta la mejor línea porque pues veía que el rival me estaba mostrando mucha fortaleza en su mano y bueno hay muy pocos reyes que pueda tener porque pues bueno lo que llamamos dos reyes pero bueno si llega a tener algún rey jota algún combo de rey 10 pues que el único combo que queda de rey 10 acá es rey 10 de trebles pues bueno no se va a tirar entonces parceros esa es la mano entonces bueno aquí vamos a volver a dar tron parceros pues bueno la mano anterior nadie los ganó entonces pero esta vez parcerito algún parcero ponga la mano exacta y bueno parceros nos vemos en un próximo video en la mano de la semana chao chao parceros chau